Yo, yo, yo Insane, yo, yo, yo Más, más, se medica y quiere más Se llama Molly y quiere más Quiere viajar a otro lugar Donde no hay fin, donde no hay fin Mami, yo te llevo ahí, a mi fin Donde no hay fin, donde no hay fin Mami, yo te llevo ahí, a mi fin Tú me dices que no estoy listo Que me falta para lograrlo Y yo sabe que yo voy al blanco Solo que no quiero aceptarlo Y llama luego de irnos Para saber si yo he llegado Mami, no tienes que ocultarlo Yo no te soy tu respaldo Mami, llame y yo le llego a donde esté Baby, tú sabes que al final todo va a estar bien Entiendo que tú ahora no eres mi mujer Igual te sostengo, no es primera Baby, yo, ya no puedo con esto Cada vez que pasa el tiempo Más lo detesto Sin pensar que sería de lo nuestro Ya no lo entiendo, solo me quedo fluyendo Baby, yo, ya no puedo con esto Y cada vez que pasa el tiempo Más lo detesto Sin pensar que sería de lo nuestro Ya no lo entiendo, solo me quedo fluyendo El amor Chau. Chau.